vamos a ver 60 fiat 500 de modificado en un colorcito verde muy suave verde pastel muy suave la bandera italiana y como la podéis ver cruzando el coche las llantas rojas las mismas que tiene el sth el super trusser hand y ahora lo vamos a ver es una curiosidad que pocos se dan cuenta algunos pocos alguien se da cuenta pero que yo me he dado cuenta cuando lo vi colgado como debe ser la primera vez que tenéis los faritos delanteros con sus símbolos vamos a darle zoom que con el zoom se ve mejor ahí lo tenéis el simbolito la verdad guapísimo 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 las llantitas que ahora las vais a ver en el super lo tengo aquí al lado el motorcito abierto sus faritos traseros su tapa del motor por arriba la parte de abajo vale que son las mismas ruedillas que tiene el básico me atrevería a decir que estas son un poquito mejores más gordas vale ahí tenéis la parte de abajo este vale fiat 500 de modificado vamos a quitarle el zoom y ahora mira chicos atención la comparación con el super vale estas cosas sólo en don Ernesto Howell Gamers Collector Reign suscríbete para no perderte vídeos de este tipo que yo hago comparativa aquí tenéis el color dorado del super junto con el premium cuál os gusta más cuál os gustaría tener me imagino que el super claro evidentemente las ruedas son las mismas para que veáis cómo aprovecha Howell las cosas y lo ha sacado en el mismo año que ha sacado este aprovechado esto esto son pequeñas pinceladitas que hace Howell que pues me gustan en este caso me gustan el motor ahí tenéis los dos en su tapita la parte abajo vale de los dos aquí la vais a ver comparándola ahí la tenéis las dos las ruedas del super son un poquillo más chicas que yo creo yo pienso que son un poquillo más chicas y más chiquitillas son y pues nada voy a poner esto aquí y así descanso un poquito que llevo yo una pila de vídeos a ver una pila de vídeos hechas ya en el día de hoy sábado estoy haciendo muchísimos vídeos ya voy a descansar un poquito me queda uno más por hacer y ya pues termino mañana seguir haciendo más vídeos aquí tenéis los dos y intentar que ésta sea la portada del vídeo vale y nada chicos pues hasta aquí el videíto del día de hoy espero que os haya gustado y está el techo de éste que es ajedrez ajedrezado ajedrez y este es pues con la banderita de italia aquí está la parte de delante que este no está detallado pero en la del premium sí cuál os gusta más cuáles quedaríais los dos uno nada más el súper el premium bueno pues nos vemos chicos en el próximo programa adiós adiós